Ya no es como ayer, mi boca cuando besa tu piel Es totalmente diferente, te quiero darte a placer Me has engañado tantas veces, que al dolor estoy inmune Ya no extraño tu sonrisa, ni tu perfume Y el dolor no me consume, te perdí aunque siempre te tuve El autoestima lo tengo por las cumbres Es que sin ti yo estoy mejor, prefiero mucho humo y alcohol Porque no me dan traición y me quitan el dolor Y es que sin ti yo estoy mejor, prefiero mucho humo y alcohol Porque no me dan traición y me quitan el dolor No quiero recordar momentos vividos contigo Solamente Dios te se fue testigo Y a verte de mi vida sigue tu tranquila Que después del tiempo todo se olvida De vez en cuando me siento solo y me hace falta Pienso en tu traición y se me pasa solo en mi casa Y aunque el alcohol me acompaña, los ojos de mi corazón empaña Aunque tú estás buena y sabes que como tú no hay ninguna Te crees que voy a resistirme a tu cuerpo Y aunque me gustaría hacértelo lento, envuelto Y aunque tú estás buena y sabes que como tú no hay ninguna Te crees que voy a resistirme a tu cuerpo Y aunque me gustaría hacértelo lento, envuelto Oh, es que sin ti yo estoy mejor Prefiero mucho humo y alcohol Porque no me dan traición y me quitan el dolor Oh, es que sin ti yo estoy mejor Y prefiero mucho humo y alcohol Que no me dan traición y me quitan el dolor Ahora ando sin ti En las noches por ahí Ya nada me hace falta desde que no estás aquí Te dije que tu tiempo se acababa Y ahora eres tú la que me llamaba Yo que siempre te buscaba Cuando te extrañaba y te anhelaba Pero contigo me di cuenta que no hay nada Ahora salgo cuando en la calle me llama Y en el alcohol dejé todas mis penas ahogadas Ya eres como ayer Mi boca cuando besa tu piel Es totalmente diferente Solo quiero darte placer Me has engañado tantas veces Que al dolor estoy inmune Ya no extraño tu sonrisa Ni tu perfume Oh, es que el dolor no me consume Te perdí aunque siempre te tuve El autoestima lo tengo por las nubes Oh, es que sin ti yo estoy mejor Prefiero mucho humo y alcohol Porque no me dan traición y me quitan el dolor Oh, es que sin ti yo estoy mejor Prefiero mucho humo y alcohol Oh, es que no me dan traición y me quitan el dolor Andie Supera al de los coros, baby El miurrito joscuero Ozuna Y Banja, el del del Pro Tools Chew Art Music Yo vi la voz El que canta y escribe Oye, body The Street King Supera El nuevo que está comandando Ode los coros El nuevo que está El nuevo que está comandando El nuevo que está comandando Series que ESTAM Estaba con menos el Desert King El México